Hola gente hermosa de esta comunidad, ¿cómo están? Documentación que necesitan para Portugal NIF, atestada de morada y declaración de entrada El NIF, si te metes a la página de Portugal, que te la voy a estar dejando por acá Donde hacer el NIF, vos llenas con toda tu documentación, llegas y te haces todo el NIF Hacer el NIF, para el NIF necesitas un procurador o un ciudadano portugués o un residente del país Que tenga el número de residencia del país El NIF, solamente esas tres estatus de persona te pueden hacer ese papel O portugués o residente procurador Y el procurador obviamente que va a ser o residente o portugués No hay más que eso Para poder hacer el NIF, que también les voy a dejar acá Se necesita eso O sea, el NIF lo puedes hacer desde tu morada Desde cualquier parte de donde estés Te metes a la página y haces el NIF Entonces cuando vos llegas a Portugal El NIF sale así rápido y el NIF por ahí tarda un poquito más Pero si vos decís, yo tengo el pasaje para el 20 de mayo Listo Te lo llenas Tenemos un mes para retirar la documentación ¿Sí? Así que perfecto Pecen atención a todo esto Atestada de morada Se hace en la junta de freguesía más cercana a donde estás mirando Viviendo Chicos, otra vez Google Maps Todo esto yo no lo sabía Caminamos Los primeros Dos días Seis horas Literal Porque fuimos al AIMA El AIMA nos mandó ¿No? Porque el CEP Todo entenderá El CEP No, porque el CEP ya no está más Entonces que le pasó toda la documentación al AIMA Y el AIMA te dice No Esto ya no se hace acá Entonces se hace Bueno Perfecto Fuimos Llegamos A la junta de freguesía ¿Dónde estaba la junta de freguesía? En la esquina de donde nosotros vivíamos No, así Así de loco Seis horas caminando Tiqui, 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 tiqui ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Porque tenés tres días para presentar eso Porque si no tenés multa Sí Encima eso Entonces Es contrarreloj Es contrarreloj Los primeros tres días No caminás Corres Tranquilos Tranquilos Acá son muy tranquilos Piensa, piensa, piensa Tranquilos ¿Sí? Tranquilos No se desesperen Van a los lugares Documentaciones Es lo más importante Siempre Vos vas con tu carpeta completa Y ellos te hacen absolutamente todo Todo ¿Sí? Entonces Para Para Poder hacer La testada de morada En la junta de freguesía Más cercana A tu vivienda Hostel Habitación compartida Lo que sea Te lo puede hacer El contrato de El contrato de De alquiler ¿Sí? ¿Sí? Si tenés el contrato de alquiler Buenísimo Si no tenés el contrato de alquiler No pasa nada ¿Sí? No pasa nada Porque Eso Vos vas llenando La documentación La declaración de entrada Al país Se hace en el GNR ¿Sí? Otra vez Voy a dejar Por acá La fotito ¿Sí? La fotito De qué es La declaración de entrada Al país La declaración de entrada Al país Se llena completamente Todo Excepto la parte de abajo Lo que no sepas Cómo se llena No lo llenes Pregunta No pasa nada ¿Sí? Entonces Entonces Llena todo Nombre Apellido No DNI Chicos No usamos más DNI Una vez que pasamos a los otros países Solamente pasaporte Donde dice Identificación Número pasaporte Ángel Número pasaporte Que tengan cada uno El domicilio El domicilio donde están viviendo Nunca Nunca Pero nunca Esto no me lo dijo nadie Lo tuve que aprender Solita Entonces Nunca Pero nunca Tire Los pasajes El ticket De pasaje No lo tires Otra vez Carpeta En la carpeta Toda tu documentación Toda Toda tu documentación Entonces vos ya sabés Vas a hacer En el GNR Otra vez vuelvo a decir lo mismo Buscas Google Map GNR Más cercano a tu domicilio Tic Te vas a ese GNR Con La fotito que yo te voy a mandar Y están en todos los grupos De Whatsapp Y si no me pueden hablar Y Yo no tengo ningún problema De enviarle Lo que están necesitando Hacen la declaración De entrada Al país Una vez que hacen La declaración De entrada Al país Van a la junta De freguesía Con Declaración De entrada Al país Pasaporte Cuenta de banco Que ahora voy a ir A lo de Que es la cuenta de banco Cuenta de El barco NIF 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 No te lo pidas Si Entonces Fotocopia de pasaporte Pasaporte Fotocopia de pasaporte Y pasaporte Siempre Hay lugares que te lo piden Hay lugares que no El billete De avión De avión De entrada Al país El día que entraste Al país El billete De avión La La cuenta Bancaria Entonces Que haces el número De utente No es que no te van A atender Si Ojo Al piojo Te van a atender Igual Mi hermano Por Por hacer Por irse A hacerse ver De eso Que le salió En la boca Le cobraron 16 euros Aparte El tuvo que ir Y comprar la medicación Que la recetaron Excelente Ojo Excelente Si El fue Pero creo que tuvo Como dos horas Más o menos Pero lo atendieron Si Lo atendió Un especialista Tiki Le dijo Esa alergia Le recetó La medicación El fue Y re bien Re bien Nosotros hoy creemos Que fue Estrés No Porque No es fácil Pero tampoco Es imposible Si No es fácil Pero tampoco Es imposible Entonces Seguimos con eso Te van a cobrar Igual Con el número De utente Te van a cobrar Igual Si Pero También Pasados unos días A mi hermano Le llegó Una carta Tipo Una carta Documento Que no una carta Documento Después nos quedamos Tranquilos Cuando fuimos Al hospital Y la chica Nos explicó Nos dice Que tenemos Que pagar Así que bueno Nada Fueron 16 euros Que le cobraron Y después Le cobraron 81 euros Que lo puede hacer En 3 cuotas O lo puede hacer Cuando tenga la plata O sea Le dijeron Mira No te preocupes Porque claro Nosotros estábamos Asustados Yo me estoy No tenemos trabajo Y bla Bueno Bien No te preocupes Lo importante Es que lo pagues Para que no te crees Una deuda Pero no es que Te va a crear Intereses Y no es que Te va a decir 81 euros Y vos vas De acá a un mes Cuando conseguiste trabajo Y tenés que pagar Es 81 euros Y te dicen Ah no Ahora cobrás 150 No No Son 81 euros Lo podés hacer En 3 veces Lo podés pagar En el momento Pero bueno Nada Vamos a ver Si con el número De utente Tiene alguna Consideración Y si nos hacen Alguna baja De De lo que Nos piden Si Así que por eso Les digo que Mientras tengan Toda la documentación Mejor Una vez que tenés Toda la documentación Empieza a tirar Curriculo Con paz Con tranquilidad Anda A todas las consultoras De trabajo Que haya Manda currículum En todas las páginas Que haya Para mandar currículum De repente Yo lo que hice Yo en lo personal Me metí Aveiro Suena industrial Porque bueno Tengo experiencia En fábrica En producción Entonces Aveiro Fábricas Y me empiezan a mandar Todas las fábricas De producción Yo me metí Una por una Si Es Un trabajo De monje Tibetano Entonces Una por una Y Mail Procuro Emprego Tiki 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 Mandar a mi currículum Mandar a mi currículum Y así Con cada uno Pero también Después fuimos A Nortempo A Ransar Fuimos A Manpower Bueno A todas Después Les voy a dejar Por acá Todos los nombres Así que bueno Nada A no decaer Hay momentos En los que Uno Venís con toda la fuerza Y hay momentos En los que Ves que por ahí Un papel no te sale En ese momento Y que por ahí Alguno se retrasa Y que Pero bueno Nada Nosotros tuvimos La bendición Que en 15 días Tuvimos toda la documentación Así que Si vos te dedicas A hacer toda la documentación Yo te aseguro Que 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 En 15 días Como Muchísimo En un mes Vos tenés Toda la documentación El primer mes Vos vas a tener Toda la documentación Toda la documentación Pero Toma nota Presta atención Googlea No te quedes No te quedes Busca Busca información Busca información Quizás Desde Estar En Latinoamérica Desde Latinoamérica Empezó a buscar información El lugar donde vas Donde está La junta de freguesía Donde está el GNR Donde está La aseguranza social Donde están Las salitas Más cercanas A tu lugar Viste Que son toda la documentación Que tenés que hacer Al principio Una vez que tenés Todo eso Cuando tenés La manifestación De interés La tan Bendita Manifestación De interés Y tan A ver Tan Enfrentado Esto Que vos Para conseguir Un trabajo Tenés que tener La manifestación De interés Y para tener La manifestación De interés Que es conseguir Un trabajo Entonces Va a decir Chicas Un trabajo Que dice Hola Sí Venga Dejame ¿Tenés Manifestación De interés? ¿O qué documentación De es? Tengo Anif Tengo Anif Tengo Atestada Demorada Tengo Cuenta De banco Abierta Tengo Apertura De cuenta Tengo 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 ¿No? Tengo Todo ¿Es manifestación De interés? No ¿Hace cuánto Hace muy poco Pero si manifestación De interés No te podemos Tomar Pero Yo necesito Un trabajo O una promesa De trabajo Para poder Hacer la manifestación De interés Con el contrato Que vos Me podés Dar a mí Bueno Resulta que Terminas Haciendo Otras cosas Que también Por privado Se los puedo Tomar Entonces Todas Esas documentaciones Todas Esas cosas Terminas Teniendo Tu Manifestación De interés Y empezó A buscar Trabajo Es decir Tengo Manifestación De interés Perfecto Listo Tiki Manifestación De interés Nis Nis De morada Declaración De entrada Al país Apertura Bancaria Y manifestación De interés Mi hermano Y mi hija Mi hija Dos días Después De tener La manifestación De interés Consiguió Trabajo Empiezo A trabajar Ahora El 17 De mayo Mi hermano Una semana Después Empiezo A trabajar La mañana Día Lunes Y Falto Yo Y Mi yerno Entonces No De coja